Sin palabras. Sinceramente no esperaba que funcionase y menos tan bien. Hi Retro Lovers, bienvenidos de nuevo al canal. Pues tras el vídeo donde repasamos las novedades que traía la tan esperada versión 4.0 de Retrobat, en el vídeo de hoy vamos a ver la instalación básica así como un test de emulación en un PC de gama media como el mío, para que podáis ver hasta dónde podéis estirar con este sistema de emulación. Así que te aconsejo de que no te vayas hasta el final ya que vamos a repasar la emulación completa en todas las plataformas, desde las más habituales hasta las más potentes, tocando plataformas como Xbox, PlayStation 2, Wii, Wii U, PlayStation 3 o Nintendo Switch. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Si hacemos una búsqueda en Google de Retrobat, podremos ver como primer resultado la página oficial para la descarga. Y sí, tenemos por aquí en los primeros resultados mis anteriores vídeos de Retrobat. Bueno, una vez dentro de la web oficial de Retrobat, podremos ver en mayúsculas en el centro de la página la sección de descargas, en la que tras hacer clic se nos dirigirá a la sección de descargas, algo evidente. A día de hoy ya tenemos la versión 4.0.2, versión que salió con algunas pequeñas actualizaciones, así como fixes de problemas que surgieron en el lanzamiento de la versión 4.0. Esto suele pasar siempre que se da un gran salto en los sistemas de una versión a otra. Bueno, en nuestro caso pulsaremos sobre la versión 4.0.2, dado que no estamos actualizando a partir de la versión 4.0.1. Al pulsar sobre el link se nos pide descargar el instalador en una ubicación. En nuestro caso elegiremos el escritorio como opción más rápida y cómoda. El peso de la descarga será en este caso de 1.2 GB, así que toca esperar un poco en función de la velocidad de acceso que tengamos a internet. Una vez finalizada la descarga tendremos listo y esperando impacientemente nuestro escritorio el ejecutable de Retrobat. Al hacer doble clic sobre dicho ejecutable se nos abrirá la instalación de Retrobat. Si os saltase alguna advertencia de seguridad de Windows, en mi caso cuando lo probé la primera vez me saltó, en la parte inferior de dicha ventana os aparecería un enlace para habilitar su ejecución. Bueno, volviendo a la instalación, al pulsar sobre siguiente se nos muestra la licencia de uso, a la que deberemos pulsar que aceptamos por supuesto, aunque no sepamos exactamente que estamos aceptando. Y tras esto viene una ventana desplegable bastante importante, ya que seleccionaremos el tipo de instalación que vayamos a realizar. Si seleccionamos instalación completa, lo instalaremos todo, RetroArch, todos los emuladores standalone adicionales y todos los archivos adicionales. Esta, sin duda, es la opción más lógica. En el caso en el que nos conformemos con el núcleo de RetroArch o no queramos emular plataformas potentes como PS2, Xbox o Wii, podremos seleccionar Light Installation o instalación reducida, en la que básicamente no instalaremos ninguno de los emuladores standalone, la mayor parte de ellos destinados a plataformas potentes, aunque sí es cierto que también perderemos en este proceso emuladores como DuckStation, lo que sí que es una pena dado el rendimiento que tiene. Os dejo la anotación del vídeo que hicimos en su día en el canal. Pedazo de spam así como el que no quiere la cosa me acaba de marcar. ¿Por dónde iba? Ah sí, Light Installation. Y como tercera opción tendremos Custom o Personalizada, en la que podremos elegir a la carta lo que deseamos tener instalado con este sistema RetroArch. Mi consejo, haced la instalación completa a menos que tengáis un ordenador con tan poca potencia que no tengáis esperanzas de emular ni GameCube, aunque bueno, es vuestra decisión por supuesto. Pulsaremos sobre siguiente y seleccionaremos la ruta para la instalación. Sobra decir que deberíais elegir una ruta con capacidad suficiente para luego poder almacenar bastantes archivos. Y estoy hablando de archivos de mucho peso cuando hablamos de las consolas más potentes, ya que hablamos del orden de gigabytes de capacidad por archivo. Y ya se sabe que el síndrome de diógenes videojegil tiende a acumular terabytes a la larga. Tras esto solo nos queda pulsar sobre instalar y esperar un ratillo. Una vez finalizado elegimos si queremos hacer un acceso directo en el escritorio y con esto se acabó la instalación básica. Al realizar el primer arranque nos saltará un mensaje de aviso en el que se nos indica que este sistema es 100% gratis, así que si has pagado por él te aconsejan que reclames lo que te haya costado. Este mensaje, al menos en mi caso, solo me ha salido en el primer arranque del sistema. Y ahora sí, tras una intro muy vistosa que será aleatoria en cada arranque, estaremos dentro de Retrobat 4.0 con el tema por defecto, carbón. Pero no tenemos nada que ejecutar salvo los juegos gratuitos que se incluyen de base. ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a salir de Retrobat para transferir las ROMs y BIOS para que el sistema funcione adecuadamente. Abriendo la carpeta donde se ha copiado el sistema Retrobat, podremos ver una serie de carpetas de sistema. En este caso, para poder empezar a andar con Retrobat, tendremos que tocar dos de estas carpetas, BIOS y ROMs. La primera de ellas, BIOS almacena archivos de sistema necesarios para determinadas plataformas, como PlayStation 1, PlayStation 2, Dreamcast o Xbox. Dado que la distribución de estos archivos BIOS no es legal, por defecto no se encuentran en la instalación básica de Retrobat, ni de ningún otro sistema como Recalbox, Retropie o Batocera. Una nota importante a modo de guía, dado que Retrobat es una adaptación de Batocera para Windows, es que los packs de BIOS de Batocera son compatibles al 99% con este Retrobat. Pues bien, una vez hecho este inciso, accederemos a la carpeta de mi escritorio con una recompilación de BIOS y las copiamos en la carpeta BIOS de Retrobat. Esperamos unos segundos y listo. Tras copiar las BIOS será el turno de las ROMs. En mi caso tengo un acceso directo a varias compilaciones para hacer la transferencia. El proceso es sencillo, simplemente seleccionaremos las carpetas de las plataformas que nos interese tener en el sistema Retrobat y las copiaremos a las correspondientes carpetas con los mismos nombres en Retrobat. Ojo, estar atentos a los nombres de las plataformas ya que no siempre son exactamente iguales. Ahora será cuestión de esperar unos segundos o minutos en función de cuántos archivos hayamos decidido copiar en Retrobat y listo. Por último, un apunte. Si no nos agrada demasiado el tema que viene por defecto con Retrobat, algo lógico, podremos usar prácticamente cualquier tema personalizado de Emulation Station. Si bien los temas más compatibles son los creados para Batocera, también existen temas específicamente hechos para Retrobat. Para incluir los nuevos temas entraremos en Retrobat Emulation Station punto Emulation Station Zems, donde grabaremos el tema que previamente hayamos descargado de alguna máquina. En mi caso tomaremos el tema Nextpixel 1080 y lo copiaremos en el interior de la carpeta Zems. Dentro de Retrobat bastará con pulsar Start, seleccionar UI Settings u Opciones de Interfaz y cambiar al nuevo tema, donde veis que luce genial, aunque es cierto que hay alguna plataforma como Xbox o Switch que no tienen gráficos asignados. Ahora sí, con la instalación básica completada, es el momento de test, test, test. Empezaremos por comentar qué lleva mi PC. Es un PC modesto, de una gama más bien media. Lleva un procesador i5-7500 a 3,4 GHz, 16 GB de memoria RAM DDR4 en dual channel a 2400 MHz. Una tarjeta gráfica GTX 1060 de 3 GB de RAM. Sí, ya sé que es antigua y precisamente estaba al acecho de una 2060. Pero gracias a la estupenda crisis mundial de tarjetas gráficas y procesadores en general, estas navidades no pude renovarla. En fin. Bueno, y un disco duro mecánico Western Digital de 2 TB. Vamos, que me deja jugar más o menos a lo último con una calidad media o baja y a los títulos de una antigüedad de 2-3 años en calidad alta. Siempre mejorable. Una vez presentada mi humilde criatura, empezamos con las pruebas. En el entorno de los más clásicos 8 y 16 bits, así como las portátiles clásicas como Game Boy, Game Gear o Atari Lynx, La Gran Olvidada, de la cual os dejo anotación con su historia. Otra cuñita, si es que no me puedo aguantar. El desempeño es el lógico. Impoluto todos los clasicazos Super Mario 3 de NES, Sonic de Master System, Super Mario Land 2 de Game Boy, Shinobi de Game Gear, Airtype de PC Engine, Star Fox de Super NES o, adivináis, sí, Streets of Rage 2 de Mega Drive. Vaya sorpresa. Nos muestran que todas estas plataformas irán finas, sin problema alguno. El siguiente paso lógico serán las recreativas Neo Geo con su Spin Master, vamos a dejar descansar a Metal Slug por hoy, y Mame con Blood Bros. Y seguimos con la tónica esperada, plataformas perfectamente emuladas. Tras esto vamos a probar Open Board, una plataforma abierta donde la comunidad desarrolla sus propios beat'n'ups con títulos como The Endless Quest, una propuesta rolera bastante interesante, o Los Caballeros del Zodíaco. Este último difícil, por cierto. Este Open Board nos dará la posibilidad de tener casi infinitas alternativas si nuestro género favorito es el de Yo contra el Barrio. Tras este paso por las recreativas y los beat'n'ups, pasamos por las consolas PlayStation 1 y Nintendo 64. En PlayStation 1 probaremos los títulos Tekken 3 y Crash Bandicoot, mientras que en Nintendo 64 probaremos, mejorando la resolución, Mario Kart 64, 1080 Snowboard y GoldenEye, con un resultado excelente para ambas consolas. Seguimos con lo que se podía esperar de este PC. Es que de otro modo es para jubilarlo. Seguimos aumentando marchas y probamos ahora las plataformas Dreamcast, Naomi y Atomiswave. En el caso de Dreamcast probamos Crazy Taxi. Lo siento, pero es que es un juego obligado. Y Sword of Berserk, con Gatsu de nuevo pegando mandoblazos. El resultado es simplemente perfecto. En el campo de Naomi probamos Virtua Tennis 2 e Ikaruga, mientras que en Atomiswave probaremos Dolphin Blue y The Rumblefish, con un resultado excelente en ambas plataformas. Ni una caída de frames, ni una interrupción en el audio, de 10. Ahora es el momento de probar uno de los emuladores standalone que tendremos en este Retrobat 4.0. Hablamos de Dolphin. En primer lugar emularemos Gamecube, con los títulos Super Mario Sunshine y 1080 Avalanche, y podemos comprobar que el resultado es perfecto. Empezamos a ver que nuestro PC sí que sirve para algo. También usando el emulador Dolphin probamos Nintendo Wii, con los títulos New Super Mario Bros o The Legend of Zelda Twilight Princess, y podemos comprobar como la emulación sigue yendo sin fisuras. Si bien este Dolphin tiene algo de trabajo para configurar los controles, sin duda merece la pena. Como penúltima plataforma de Nintendo a probar tendremos Wii U con el emulador Zemu. De nuevo, la configuración es algo más engorosa, pero tras tenerlo todo preparado probamos los títulos Mario Kart 8 y Xenoblade Chronicles. En esta plataforma tendremos algunas micro interrupciones al principio mientras se compilan los shaders y se carga el juego, pero tras estos primeros momentos el juego se vuelve bastante fluido y jugable. Si es cierto que al estar con el programa de captura funcionando de fondo para grabar el gameplay al mismo tiempo que juego, el uso de la CPU sube y tenemos un poco menos de fluidez, pero en general Wii U será una plataforma jugable en este PC. Dejamos un poco de lado Nintendo para retomarla un poco más tarde y vamos con Saturn, una plataforma maldita para emular. En nuestro caso probamos los títulos Nights Into Dreams y Radiant Silver Gun. Dado que el PC tiene un hardware suficiente, vemos que podremos emular Saturn de manera fluida y sin problemas. Seguimos escalando. Toca el turno de PSP, una plataforma también algo complicada de emular en determinados dispositivos. Probaremos en primer lugar los juegos Burnout Legends, Tekken 6 y Final Fantasy Crisis Core y vemos que el rendimiento con un renderizado por 2 es muy bueno, sin inmutarse. Como último plato probamos God of War 2 of Sparta donde vemos que el rendimiento tampoco se tambalea, pudiendo emularse a tope. Tendremos finalmente que PSP es perfectamente emulable en nuestro PC. Otro punto más. Ahora vamos con otro emulador standalone para PS2, PCSX 2. Tras configurarlo probamos los títulos Final Fantasy 7 Dage or the Cerberus y Gran Turismo 3. Y tendremos otra plataforma a añadir a la lista de jugables, totalmente fluido, sin ningún tipo de retardo o problema en el sonido. Cambiamos de tercio y probamos ahora las consolas de Microsoft. Para Xbox usando el emulador Xemu probamos Halo, donde comprobaremos que el juego funciona perfectamente sin ningún inconveniente, mientras que para Xbox 360 de la mano de Xenia probamos el título Gears of War 2. En este caso el juego va bastante fluido, pero de vez en cuando tenemos caídas de frames o cortes en el sonido, lo que indica que estamos al límite. En todo caso podemos decir que hasta cierto punto el juego es disfrutable. Sin embargo, si probamos un juego con mucho movimiento como Forza Horizon 2, ahí vemos que los problemas son bastante más graves, ni esperando unos instantes conseguimos que el juego gane fluidez. Por lo tanto, mientras que para Xbox podremos decir que los juegos funcionan de manera más o menos adecuada, para el caso de Xbox 360 tendremos jugabilidad según qué títulos, será cuestión de ir probando para ver cómo van funcionando. Y dejamos lo mejor para el final, con dos platos fuertes. El primero de ellos viene de la mano de Nintendo. Hablamos de Nintendo Switch usando el emulador Yuzu. Tras la instalación y configuración probaremos dos clásicos. El primero de ellos es Super Mario Odyssey. Sin palabras. Sinceramente no esperaba que funcionase y menos tan bien. Toda una sorpresa. Sin embargo, el segundo título que probamos de Legend of Zelda Breath of the Wild sí que hace sufrir al PC y no hay manera de poder disfrutarlo de manera fluida. Toda una pena. ¿Veredicto? Pues que será jugable según qué títulos, yendo un poco al límite en algunos casos. El otro plato fuerte es PlayStation 3. Aquí me estoy metiendo sabiendo que lo vamos a pasar mal. RPCS 3 está todavía por mejorar y mi PC no sé si tendrá potencia suficiente para moverlo de manera cómoda. El primero de los títulos que probaremos será Ratchet & Clank Future Quest for Booty. Y sinceramente me llevo una sorpresa. Tras esperar unos instantes a que se cargue el juego, podemos jugar hasta cierto punto. Se ve que el PC va un poco con la lengua fuera por los tirones, caídas de frames y el petardeo en el sonido, pero bueno, va mejor de lo que esperaba. De hecho, si dejamos de grabar con el PC, el rendimiento mejora bastante y el juego es disfrutable, con muchos menos cortes. Sin embargo, si cambiamos a un juego más exigente como Uncharted, esto no hay por dónde cogerlo. RPCS 3 está aún bastante verde y la lista de juegos que son perfectamente emulables es aún reducida, pero al menos lo hemos intentado. Pues bien, prueba en profundidad de este Retrobat 4.0, dándole caña a todo lo que nos ofrece. Está claro que hay plataformas que no hemos visto en este vídeo, pero soy de los que prefieren no hacer un vídeo muy pesado para vosotros. En las próximas semanas, esta vez sí, desgranaremos cómo configurar las plataformas standalone de este Retrobat, Xemu, Dolphin, RPCS 3, Yuzu, para que vosotros mismos podáis probar hasta dónde podéis estirar la emulación en vuestro PC. Con esta prueba en mi PC podéis estimar aproximadamente qué rendimiento podéis sacar a vuestras propias bestias emuladoras. Si os ha resultado interesante, dejad vuestro me gusta y compartid para de ese modo dar un empujón a que el canal siga creciendo. Si tenéis alguna duda, usad la zona de comentarios aquí abajo y, si no lo estáis, suscribíos y dadle a la dichosa campanita. Por otro lado, recordad que tenéis la opción de uniros al canal para de ese modo dar un empujón extra para que el canal siga creciendo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego Retrovers!